Seguimos aquí en Canal Nacional de Información, el CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver. Ese, el Núria Piedra, tiene un digital, y saco esto porque a mí no me gustó ese titular. Ahora, PLD sin rumbo, su dirigencia no tiene claro si acudirá solo o aliado en las elecciones del 2024. Yo no creo que, yo creo que la dirigencia del PLD está clara que es lo que va a hacer. Ahora, que Núria no lo sepa y que yo no lo sepa, ya eso es otra cosa. Pero ellos sí tienen una idea, ese grupo no es un grupo de loquitos viejos, no se vayan a creer. Ahora está, ¿dará resultado o no? Ya eso es otra cosa. Bueno, vamos a entrar con los temas, fuera de ese, pero que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Déjame ver qué tengo yo. Aquí está yo, creo. Bueno, Jaime David Fernández Miradal dio unas declaraciones. A través de un video que grabó y colgó en la red. Primero, Jaime David ya no es un muchacho. Jaime David debe tener 64, 65 y cuidado su imagen. Jaime. Y ha sido vicepresidente y ministro, pero eso aquí es un par de dos. Aquí hay un grupo de gente ligera, como que no mide consecuencias. Pero Jaime David no se puede dar el lujo de estar hablando disparate en los medios de comunicación. Y da a conocer una posición contradictoria, inclusive nociva para su partido, para el Partido de la Liberación Dominicana. Él comienza diciendo que en la Constitución de la República se establecen los derechos colectivos que están por arriba de los derechos individuales. Entonces quiere hacer un SIVEN con los derechos, si usted quiere, las apetencias presidenciales como si fueran derechos colectivos y las apetencias municipales y congresuales como si fueran individuales. Y eso es un error. Eso es una estupidez desde ese punto de vista, pero todavía es más grave lo que les voy a decir. En el PLD, él dice que hay que fortalecer a sus miembros, es un llamado desesperado que él está haciendo, pero no quiere que se muestre así, que hay que fortalecer al PLD llevando a Abel Martínez a la presidencia. Que la tarea fundamental no es llevar a los candidatos legislativos y municipales al triunfo, oye, ¿sabes? Él me está diciendo que eso no es fundamental. Fundamental es llevar a Abel Martínez y que un alcalde, que un senador, que un diputado o un regidor, que salga electo, no, eso no es fundamental. Pero ¿para quién no es fundamental? Para ti. Abel es fundamental porque Abel te puede nombrar. Entonces, sigamos. Comienza diciendo, no, que lo fundamental es tener un presidente de la república, que el PLD le apoye y lograr restaurar el bienestar de la república dominicana. Escuchemos a Jaime Díaz. En la constitución de la república se establece claramente que los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales, siempre. Y en el Partido de la Liberación Dominicana, lo general estará siempre por encima de lo particular. Nuestra tarea general es fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana y llevar al compañero Abel Martínez a la presidencia de la república. Nuestra tarea fundamental no es una sindicatura, una regiduría, una senaduría, una diputación. Es tener un presidente de la república, que el Partido de la Liberación Dominicana le apoye y podamos lograr restaurar el bienestar del pueblo dominicano. Lo que hemos perdido. Para que usted vea que tener un título universitario en República Dominicana no significa nada. Porque él es agrimensor, creo que, y psicólogo o psiquiatra. Él es de la quinta promoción de usted y estudió medicina. Bueno, ustedes lo escucharon ahí. Entonces, él comienza diciendo que ahora, en el próximo corte, que tienen que elegir al PLD para que vuelvan los horarios de 24 horas en la energía eléctrica, los precios baratos y la estabilidad de los empleos. Primero, 24 horas había en varios barrios, muchos, no todos. Eso es lo primero. Los precios baratos no es verdad, porque si usted, los precios baratos comparado con este. Ahora, si usted compara los precios, cuando usted terminó o cuando usted entró con su Superman Danilo, está mucho más alto que los de Lionel. O no es así. Entonces, él sigue hablando que me deprime porque eso es demagogia barata de servicios, de mejores servicios de salud. mejorar los niveles de la educación. Por educación, no pasó uno que sirviera de Danilo Medina. De hecho, ninguno era profesor ni tenía inclinación a eso. Eran simplemente lamedores de tobillos de Danilo, lo que pasaron por ahí. Entonces, en fin, que él está prometiendo dinamizar los sectores de la vida nacional. Dice que eso solo lo puede lograr Abel Martínez. Manteniendo la confianza en su candidatura, le dice a la gente del PLD, eso es miedo a que se vayan. La confianza en el PLD, es decir, manteniendo la confianza en el PLD, en la candidatura de Abel, ya todo está bien. ¿Qué es lo que quieren destruir hoy aquí? Aquí dice que que al PLD lo quieren destruir sus adversarios, que le dice el PRM, con sus aliados conyunturales. Habla de Leónel Fernández. Ahora, dice que el PLD lucha contra el neoliberalismo. Yo no creo que sea así, porque el PLD en el ejercicio del poder produjo políticas neoliberales, quitándose la responsabilidad de empresas estatales y pasándose a la gobierno, y eso lo han hecho todos. Yo no estoy diciendo que en bueno o malo, eso lo hizo Leónel y eso lo hizo Danilo. ¿Cómo se llaman esos peajes que alquilaba Danilo y esos servicios que se prestaban en las carreteras? Son posiciones neoliberales. Entonces, este tipo como que se quedó atrás y se ve que los libros que lee como que no llegan a a llevarlos a proceso de razonamiento que él a través de eso pueda, si es que lo lee, que él pueda elaborar un discurso que más o menos le quede bien, pero es que es totalmente díscolo. Después dice que los neoliberales no pudieron nunca manejar como manejan a Binader, eso es lo que quiere decir, a los gobiernos, a los presidentes del PLB. ¿Y qué resulta? Que entonces, por un lado, él ataca a Leónel, pero al mismo tiempo le da la razón. Primero, en obras, Leónel hizo más obras que Danilo, pero exponencialmente. Estamos hablando de que Leónel Fernández gobernó 12 años y Danilo 8 años, pero al mismo tiempo de que hizo obras mucho mucho más obras y mucho más significativas que la que pudo hacer Danilo Medina. Danilo Medina sí gastó mucho más dinero en publicidad glorificando a su gobierno y sobre todo glorificando, endiosando a su figura. Las 24 horas de luz, los precios de los alimentos baratos, la estabilidad de los empleos, esa es nuestra gran tarea, que logremos acudir a los servicios de salud mejores, que mejoremos los niveles de educación, que logremos dinamizar todos los sectores de la vida nacional. Esa es nuestra tarea fundamental y eso solo lo podemos hacer con Abel Martínez, manteniendo la confianza en su candidatura, la confianza en el partido de la liberación dominicana, que es lo que quieren destruir nuestros adversarios de siempre, ahora con sus aliados coyunturales y al mismo tiempo el neoliberalismo que necesita tener presidentes que los dominen por las redes sociales, como no pudieron hacerlo nunca con los presidentes del partido de la liberación dominicana en nuestros gobiernos. vamos a ver, el primer punto resumiendo, es totalmente desafortunado, lleva el debate de la alianza a lo interno del PLD, diciendo que lo fundamental que Abel es que Abel sea presidente y que no es fundamental que los alcaldes, que los senadores, que los diputados y y los regidores resulten electos. ¿Qué efecto tienen esas declaraciones? ¿O qué posible efecto pueden tener esas declaraciones dentro de miembros del PLD que con todo su derecho aspiren a cargos electivos? Que tengan las orejas paradas y no es porque lo diga él, sino que él es un miembro de el sobrevalorado comité político del PLD para los PLDistas, ¿verdad? Ah, no, el comité político y entonces dice, coño, pero así es que piensan todos ellos, que yo no creo que todos piensen así, que le da lo mismo la suerte de nosotros y entonces por el contrario que gane Abel porque Abel es que lo va a nombrar él. Eso es lo que piensan, ahí mismo, el que aspira a senador o el que aspira a diputado o el que aspira a alcalde de cualquier municipio, ah, qué buen pendejo, entonces yo que me fastidie y que gane Fulano para que vaya bien. Entonces, la señal que se manda es que no se va a apoyar esa gente, que a ellos no le interesa, como dice Jaime David, que eso no es fundamental, fundamental es que gane Abel porque eso no es fundamental. Entonces, por eso dije que eran unas declaraciones que nada favorecían al Partido de la Liberación Dominicana si usted coge el contexto actual donde hay muchísimos alcaldes que se han ido o para el gobierno o para el PRM o para la fuerza del pueblo y muchísimas militancias que han renunciado. Entonces, este individuo, Abel, con una semana terrible como fue la otra semana y esta también se desayuna diciéndole a los PLDistas a los que aspiran que eso no es importante, que lo importante es que Abel gane. Mi hermano, si usted piensa eso, no lo diga porque el efecto que eso provoca a lo interno del PLD para ustedes en estos instantes es sumamente dañino. Vamos a un pequeño cambio. Usted no se mueve este canal nacional de informaciones CNI donde planteamos las cosas como son.